Devoraron a su dueño. Estos perros solo dejaron algunos huesos y el cráneo de su amo. En este estado se encontró la policía el cadáver de un vecino de Baza en Granada. Vivía solo en una casa cueva junto a una decena de perros. Los vecinos alertaron a la policía tras llevar varios días sin ver al anciano. Y esto lo veían venir. Decía que iba a hacer comida de sus perros. Lo decía siempre a todos los vecinos y a todas las familias. Vivía ahí con los perros. Y eso se esperaba. Era el día de venir que se esperaba, que se lo comían los perros. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre murió por causas naturales y que los perros, sin nada para alimentarse, se habrían comido los restos de su amo.